¿Qué ha hecho ante todo esto la autoridad? Bueno, pues la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, inicia ya una investigación por la quema de la papelería, sobre todo en Oaxaca y en Guerrero, que es las primeras entidades donde ocurrió este delito electoral. Fuentes de la PGR informaron que las investigaciones por este ilícito se inician de oficio y en este caso la indagatoria será en contra de quien resulte responsable. El lunes en Oaxaca, integrantes de la Coordinadora atacaron las instalaciones de la Junta Distrital Nº 7 del INE, con sede en Juchitán, y en este caso las instalaciones fueron vandalizadas y se sustrajo la papelería que sería utilizada en la jornada del próximo domingo. Por la noche también otro grupo de la CENTE arribó a instalaciones del Consejo Distrital 28 en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y por ello se derivaron estas investigaciones de la FEPADE. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.